Y bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de volea, espero estén súper súper bien. Vamos a empezar, ya vieron aquí en el título de qué vamos a platicar, de los 100 mejores jugadores y además ya los ídolos confirmados para este FIFA 20 que esperemos sea excelente. Bueno, ya desaparecí un poco, la verdad es que tuve una pequeña cirugía, pero ya estamos aquí con el mejor ánimo y toda la actitud y pues vamos a lo que vinimos, ¿no? Vamos primero a hablar de los íconos, si siguen el canal saben que hice un video anteriormente acerca de esto, tratando de pronunciar cuáles iban a ser y pues finalmente aquí tenemos ya a todos los íconos. Le atiré casi a todos, solo hubo dos o tres que no logré descifrar de quiénes se trataban, pero pues vamos a dar aquí rápido una repasada a los que son. El primero es Zidane Zidane, evidentemente es el principal, va a ser la edición ícono de este año. Aquí Zidane, como podemos ver su carta Prime, va a tener unas stats impresionantes, 96. Va a estar solamente atrás de Maradona, Pelé. Después tenemos aquí a Pep Guardiola, pues que yo siento que como técnico es mejor, pero pues ya está también como leyenda. Ronald Coman, que ya hablamos de él. Michael Lecién, que su foto la verdad estaba súper chistoso como la habían puesto y pues era evidente que se trataba de él. También está Zambrota, es de los que no logré pronosticar y la verdad no sé ni siquiera en qué foto se trataba. Pero pues aquí está, es uno de los mejores laterales derechos del fútbol italiano, campeón del mundo en 2006. Y pues yo creo que muy merecido va a estar aquí. Kenny Dalgish, también ya habíamos hablado de él. John Barnes, igual le habíamos hablado de esta foto en la que tiene la cabeza como alargada, que se trata de él. Ian Wright también, también Ian Roche. Hugo Sánchez, que es para nosotros los mexicanos algo súper súper padre que haya otro además de Luis Hernández. Yo le habría esperado también que estuviera Jorge Campos. Pero pues al menos tenemos a Hugo Sánchez y eso la verdad está bastante, bastante chido. Garrincha, también habíamos dicho que iba a salir. Didier Roca ya lo habían anunciado. Carlos Alberto, también tiene muy muy buenas stats. Y Pirlo también con sus stats impresionantes. Va a ser una de las mejores leyendas. Y podría decir mi jugador favorito, Kaká, va a estar aquí. La verdad es impresionante. Su carta no tiene las stats tan buenas, pero pues va a ser mi objetivo número uno en el juego conseguirlo. Porque sí, me gusta bastante este jugador. Y vamos a lo que nos reveló hoy EA, que son aquí las calificaciones de los 100 mejores jugadores. Vamos a ir revisándolos poquito a poquito. En el 85 está The League, que pues como sabemos viene del Ajax. Fabinho, que se mantuvo. Yo creo que Fabinho debe haber subido un poquito más, pero pues aquí está. El Papu Gómez, Lukaku, Matuidi. Bueno, aquí está chistoso, ¿no? Que el lugar de Juventus es Piemonte Calcio. Como sabemos todos, pues tiene la exclusividad de la Juve. Entonces pues aquí está. Carvajal, me parece que se mantiene, no me acuerdo de sus stats anteriores. Icardi, Coque, Manolás, Jiménez. Sijek también subió. Duarte de este Ajax. También está Saúl, Bruno Fernández y Zlatan. Que me parece ser el único de toda la MLS que se encuentran en estos top 100 jugadores del FIFA 20. Vamos con los lugares del 80 al 60. Aquí está Axel Witzel, que la verdad también se mantuvo bien. Sobre todo porque ahorita el Borussia está subiendo mucho. Es muy probable que gane esta temporada. Robertson también subió con el Liverpool. Evidentemente pues campeones de la Champions. Varane se mantiene. De Jong igual del Ajax. Parejo este me sorprende porque yo creo que va a ser de los jugadores de 86 más baratos. Porque pues tiene muy poca velocidad. Entonces a las personas no les gustan los jugadores lentos. Marcelo, creo que le bajaron. Según yo tenía 87. Immobile. Coutinho a Coutinho sí le bajaron. Estoy seguro que tenía 87 si no es que más. Rakitic se mantiene. Un Titi. Aquí lo que no me gustó fue que le bajaron algo de velocidad. 69 tenía casi 80 y era excelente. Ahorita creo que sí le bajaron algo. Estuvo lesionado gran parte del torneo. Entonces creo que es justo. Müller se mantiene me parece. Creo que se mantiene, no estoy seguro. Iberati sí se mantiene. A Vonwich aquí creo que le subieron, ¿no? En los lugares del 60 al 40 está la cassette. La verdad muy merecida esta carta. Es un jugador excelente. Aunque me sorprende aquí que su velocidad sea de 82. Creo que es muy poquito para pues lo que había estado teniendo. Sané. Está chistosa su foto. No sabía que había cambiado de look. Pero se ve diferente. Keylor del París. Que pues es extraño verlo, ¿no? Cuando era del Real Madrid. Creo que fue un error para los madridistas haberlo vendido. Pero pues ya está en el París. Laporte. Laporte subió 2. No es cierto. Ten 83. Subió 4. Yo lo tenía en mi última y última. Entonces pues aquí es ya con bastante arriba sus stats. Sobre todo por el City que está en buen momento. Mertens. Casemiro se mantiene casi con las mismas buenas stats. Son. Creo que tenía menos. Tenía 86. Entonces subió 1. Thiago que no entiendo cómo se mantiene con tan buenas stats. La verdad yo siento que mucho tiempo de la temporada normalmente no juega. Entonces eso me sigue sorprendiendo. Benzema yo creo que muy merecido. Se le subieron aquí sus stats. Además tiene 4 y 4 estrellas de pie débil y de habilidad. Entonces pues creo que está bastante bueno. Jordi Alba muy merecido. Excelente lateral. Y pues ya tiene 87. Hummels y Fernandandinho también están en esta lista. Entonces ya vamos acercándonos a la parte más interesante. Al lugar 40 al 31. Toa del Real Madrid. Que la verdad yo no sé si lo pondría mejor que Keylor. Pero pues aquí están ya los stats. Dybala. Godin. Royce que la verdad ha estado alzando últimamente con el Dortmund. Ederson también muy buen portero. David Silva. Vamos con los últimos 30 jugadores. Aquí ya empiezan pues súper conocidos. Neuer. Me parece que es la primera vez que le bajan así en mucho tiempo. Siempre lo ha tenido arriba de 90. Ya tenía un rato ahí. Unos 4 años. Pues ya por fin está bajando. Pero pues estuvo lesionado en gran parte de la temporada. Y no ha tenido buen nivel. Que es lo que dice Ter Stegen. Que no sabe por qué. Él no es el titular de Alemania. Pero pues aquí están. Mané. Muy merecido a esta carta. Y la verdad es impresionante. Tiene muchísima velocidad. 94. Y buen tiro y dribbling. Entonces va a ser una excelente carta. Toni Kroos o Motocross. A dejarle bajaron. Tenía 90 y ya tiene ahora 89. Yo lo tenía ahí en mi equipo. A Bameyang. La verdad esta carta sí está impresionante. 94 de ritmo. Y 85 de tiro. Yo creo que va a ser de los delanteros más caros. Sobre todo que es de la Premier. Gerard Piqué con su peinado aquí. Tipo despeinado. Que igual está algo lento. Pero pues tiene buenas stats. Sergio Busquets. Que para mí es uno de los mejores contenciones. Excelente defensivo. La verdad lo hacen muy lento en el FIFA. Esperemos que pueda ser utilizable. Luis Suárez. Que yo creo que es el primero o segundo mejor delantero del mundo. Solo atrás del Lewandowski. Vamos con los lugares del 20 al 11. Alisson. Que subió 89. Entonces pues sí ganó con el Liverpool la Champions. Y fue una pieza fundamental. Entonces bien merecido. Kanté. El genocida de oxígeno. Excelente condición. Koulibaly. Que es excelente defensivo. Pero a mí me llama mucho la atención su 28 de tiro. El Kun Agüero. Igual uno de los mejores delanteros. Pero tiene 80 de ritmo. Normalmente había tenido más. Y eso siento que le va a bajar algo. Chiellini. Y aquí el mejor delantero del mundo para mí. Lewandowski. Le tiene mejor tiro Agüero. Y mejor ritmo. Entonces pues está raro aquí. En físico pues evidentemente Lewandowski es mejor. Y el Huracán. Con 91 de tiro. No sé si teníamos que lo usar. Me parece que sí. Y aquí está Mbappé. Que tiene stats parecidos a Aubameyang. Y Sergio Ramos. Y pues ya vamos a los mejores 10. En el número 10 está Ter Stegen. Que tiene 90 de general. Me parece un excelente portero. Yo le voy al Barcelona. Pero no deja de sorprenderme de veces algunas atajadas que hace. Luka Modric. El balóndero del año pasado. Se mantiene con muy buenas stats. Salah también. Pues se mantiene en 90. Está dentro del top 10. Me parece que muy merecido. Igual que Van Dijk. El mejor central del mundo por mucho. Y es muy probable que se gane ahora el FIFA The Best. Pero pues hay que esperar todavía unas semanas para saber eso. O Black. El mejor portero del FIFA. No sé si aquí yo pondría a Black. Pero bueno. Pues ya está. Kevin De Bruyne. También un excelente mediocampista. Y yo creo que sí es el mejor mediocampista ahorita del mundo. De Bélgica. Y aquí mismo está Hazard. Igual de Bélgica. Este también es buenísimo. Neymar. Que al final de la novela con el Barcelona se terminó quedando allá. Y el número 2 y el número 1 está Cristiano Ronaldo y Messi. Que los habían puesto de 94 el FIFA pasado. Pero ahora sí ya se terminó bajando un peldaño a Cristiano. Y Messi se lleva el primer lugar con 94. Va a ser ahora sí el único jugador con 94 del juego. Y Cristiano Ronaldo con 93. Y pues aquí está. Messi se queda como el rey de este FIFA con 94. ¿Y cómo ven ustedes amigos? ¿Qué les sorprendió? Por ejemplo a mí lo que más me llamó la atención fue Gareth Bale. Que ni siquiera está en los mejores 100 jugadores. Y entonces debía haber sufrido una gran baja. Estaba en 89 o 87. Entonces bajó. ¿Qué otro jugador ustedes les extrañó no verlos aquí? Pónganme en los comentarios. Pues yo los voy a estar leyendo. En algunas semanas ya va a ser escrito a la base de datos. Vamos a estar haciendo igual el top de los mejores jugadores de México y de la Liga MX. Entonces pues aquí espero que sigan el canal. También esperemos que en unos días salga el demo de FIFA. Tengo que desoxidar mis manos porque ya tiene un rato que no juego. Y también espérenme voy a hacer un video de cómo conseguir FIFA al precio más barato posible. Con un buen descuento y poder jugarlo desde antes. Pero pues eso ya será en los siguientes videos. Y bueno amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Daniel. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.